Radio La Loma, ¿sí? Eso, bienvenido mi estimado amigo. Eso me parece que está saliendo en vivo, ¿no es cierto? Eso, así que saludos cordiales en estas fiestas del Inti Raimi 1PAC 2023. Eso. Así van arribando. Bien alegre, bien alegre, bien contentos. La Asociación Prado 1. Con la señorita Ñusta al frente. Eso, bienvenida. Se ven ahí esos amarritos moviéndose. Ok, en este preciso momento también tenemos las palabritas de la presidenta de la UNOPAC. Bienvenida. Y vamos a recibir a la Asociación Prado 1. Bienvenidos, mis amigos. Compañero Anselmo, yo aquí, compañera Ñusta y también todos nuestros compañeros que están acompañando más bien en nombre de la organización y también del Consejo de Gobierno. Damos la bienvenida. Así es que disfrutemos. Muchísimas gracias. Y que viva la Asociación Prado 1. Que viva, que viva. También quisiera recordarle a la señorita Ñusta que debe quedarse hasta las cinco y media, ya saben, para la elección de la reina Ñusta 2023. ¡Viva! 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 ¡Viva!